Y podemos llevarnos los tres juntos a la casa ahora, creo que ya somos campeones, con Juan y Makusani en el empate para seguir dando la Vuelta Olímpica, ¿no? Se quedó un tanto la última liga del equipo, muy lenta del Diablos, ¿no? Sí, bueno, mal que puse el 2-0 porque por ahí se complicaban los casos. Bueno, bueno, seguí trabajando ahora que viene Makusani, sacarle el empate y darme la Vuelta Olímpica, ¿no? Ahorita ya estamos seguros y creo que preparando para la otra etapa, ¿no? Muy bien, seguí trabajando.